El Jaciel Núñez. Ok. Él ya estaba chambeando con el jasiel. ¿El jasiel es de aquí? El jasiel es de aquí, de la del Fresno. Que en ese entonces, me voy a atrever a decirlo, yo pienso que fuimos en Guadalajara de los primeros 10 grupos cierreños que subieron música. No había muchos grupos cierreños en ese entonces aquí en Guadalajara. De los que tú te acuerdas quienes andaban ahí tocando parte de ustedes. Ay, joder, ¿qué será? Mira, tenemos un amigo que ahorita está súper pegado, que ahí le mandamos un saludo que no creo que nos esté viendo aquí, pero si lo ve, el jasiel Núñez. Ok. Él ya estaba chambeando con el jasiel. ¿El jasiel es de aquí? El jasiel es de aquí, de la del Fresno. No manches. Sí, 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 es de la colonia del Fresno. Y ya le estaba pegando también al tema de... Sí, ahí no lo encontrábamos. Le batallaba igual con músicos y todo. Siempre. Porque él era su ministra. Siempre era nuestra plática. Y le batallaba igual con seguir músicos, pero ya chambeaba en privadillas y todo. Ya también le pegaba. Yo creo que también estaba en sucesión M. Sucesión M también estaba trabajando. Ah, porque ahorita ya se... Bueno, el Tony. El Tony. Sí, sí. Ok. Yo aunque he tendido saludos al Tony, pero... Sí, es el Tony, pero es sucesión M, ¿no? Exactamente. Pero él es el solo, ¿no? Pero él es el solo también, ¿no? Exactamente. Y hay también... Ah, ¿tupoco el Tony, el de sucesión M, es desde la época de ustedes también? Yo creo que como músico de... O sea, no lo conocemos, fíjate. A ellos no los conocemos, pero sí nos dábamos cuenta por las redes. Ya. Porque el jale era una bendición. Era muy pocos grupos. Era una bendición porque nos repartíamos el pastel entre 10 grupos cierreños. No. Y en ese entonces el cierreño estaba de moda, entonces... No, nosotros teníamos trabajo, gracias a Dios, de martes a domingo, o sea... ¿Y cuántos años tenían en ese entonces? Yo como 16, 17. 16, y ya estaban chambeando machín. Sí, durísimo. ¿Desde martes a qué? De martes a domingo, o sea, una buena semana. Ajá. Era de que, no, pues, el martes va a haber una cena con la familia y nos invitaban a tocar. Luego ya, no, pues, que el jueves hay una carne asada en casa de fulano y quiere música. Órale, ahí vamos. Y ya viernes, sábado y domingo, de ley, había fiestas, 15 años, bodas, borracheras, o sea... Todos nos tocó, antros, antros, sí, es cierto. Y ya empezaba, pues, como dicen aquí, a vulgarmente en el ambiente a chillar la cazuela. Sí, ya, ya, ya empezaban a arrimarse incluso personas de que, oye, estos morros, qué onda.